Yo me incorporé a los poquitos años que había comenzado Hugo, así que la he recorrido prácticamente hasta que me fui. No, la Expo fue un logro increíble, no solamente para la escuela, sino para la localidad. Evidentemente, a partir de la Expo, la escuela, recuerdo que fue creciendo sustancialmente, año a año, porque inicialmente, cuando Liliana llegó inclusive, la escuela contaba con no tanta matrícula y después fue creciendo enormemente. Y ya nos damos cuenta en este momento que no venimos tan seguidos por cuestiones de trabajo y eso, pero vemos que hay un movimiento enorme. La verdad que es para felicitarlos. Realmente está muy lindo todo. ¿Y cómo se ha potenciado año tras año? Desde los dirigentes, los profesores y los propios alumnos que le ponen la impronta. Por supuesto, por supuesto. Es una cosa muy cautivante. Ellos lo disfrutan mucho y además le sacan mucho provecho. Bueno, vos fuiste alumno, así que te recordarás eso. Pero la contabilidad no es una cosa muy agradable para muchos de los chicos. En principio, después le van a tomar de gustito y con la Expo fue el broche de oro para que cada alumno que termina, tengo cantidad de anécdotas. Hoy que son profesionales, Andrea, por ejemplo, que evidentemente por el tema de trabajo no ha venido, recuerdan todas las anécdotas que hemos vivido en los viajes. Bueno, todo eso llevó no solamente a la actividad de la Expo. De la mano de Liliana hemos realizado viajes a Buenos Aires de estudio. Quizás vos has viajado. Y bueno, son cosas inolvidables. En la vida, no solamente en la escuela. Y creo que hoy estás cosechando un poco de eso, ¿no? Más allá del conocimiento, son las amistades, esto de poder encontrarte con colegas, tal vez tuyo, o sea, con el paso del tiempo. Por supuesto, por supuesto. No, esto es un lugar muy agradable para venir. O sea, deberíamos venir más seguido. Porque es un alimento al alma, la verdad. O sea, que a vos también te ha marcado. Sí, por supuesto. Calcula, 23 años estuve y bueno, estoy jubilado de la escuela yo. Así que, evidentemente, ha sido trascendente la invitación de la exdirectora Cora Morales en su momento para que me integre al plantel de docentes. ¿Vas a recorrer cuando tengas un poquito de tiempo? ¿Todos están? Y por supuesto que sí. No en este momento porque debería ir a trabajar. Pero en la tarde suelo venir siempre una horita, un rato, como para molestarlos un poco a los chicos.